El representativo oaxaqueño de béisbol categoría 9-10 años que estará participando en el próximo torneo nacional de esta especialidad a realizarse en Monterrey, Nuevo León, recibió par de indumentarias con las que saltará el terreno de juego desde el sábado 30 de julio. El diamante del parque licenciado Eduardo Vasconcelos sirvió de marco para que los 16 peloteros junto al manager y coach se tomaran la foto. En la entrega estuvieron presentes directivos de la Liga Montalbán, además de padres de familia, quienes agradecieron a los patrocinadores por el apoyo con el cual el futuro del Rey de los Deportes Oaxaqueños sigue presentándose en los eventos nacionales. Conozcamos a la selección Oaxaca 9-10 años de béisbol. Mi nombre es Carlos, tengo 10 años y me gusta jugar primera y pitcher. Me llamo Moisés Maximiliano, tengo 10 años, juego catcher, shortstop, pitcher, segunda, tercera y los fielders. Me llamo Oliver Sebastián Méndez Luna, tengo 10 años y juego con el equipo de béisbol venados. Me llamo Juan Carlos Utrilla Toledo, tengo 9 años y juego primera base. Hola, yo me llamo Mario Agustillo Blas, tengo 9 años de edad y juego pitcher, short y tercera. Mi nombre es Juan Carlos García Morales, tengo 10 años y juego pitcher y segunda base. Hola, yo me llamo Miguel Ángel Ángel Álvaro Flores, tengo 10 años y juego tercera y pitcher. Hola, mi nombre es Hugo Martínez Toral, tengo 9 años de edad y juego catcher y short. Hola, me llamo Garic Rolando López Molina, tengo 10 años y juego primera, segunda y pitcher. Me llamo Alejandro Ruizcus, tengo 9 años y juego todas las posiciones, más que nada a fielder. Mi nombre es José Juan Gris Limones, tengo 10 años, juego pitcher, segunda base y shortstop. Damián Valencia López, 10 años, tercera base. Soy Martín Flores, juego shortstop y pitcher y tercera y tengo 10 años. Mi nombre es Alfonso Rivera Orboya, tengo 9 años y juego shortstop. Me llamo Alejandro Eudiel Martínez Arandia, tengo 9 años y juego todas las posiciones, menos catcher. Mi nombre es Bruno Pedro Martínez López, tengo 9 años y juego fielder, outfield y pitcher. Sí, buenas tardes, mi nombre es Marcos Gudiño Muñizuri y soy el manager de la selección de Oaxaca de categoría 9-10 años, que vamos a viajar al Nacional a realizarse en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Cruz, soy el coach del equipo de la selección de 10 años y vamos a viajar a Monterrey. MBM Deportes le desea la mejor de las suertes a estos pequeñines. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.